Cuando el patrullero de la Policía Federal se les cruzó en la General Paz, trataron de escapar, pero igualmente fueron detenidos. Esto comenzó en Lomas de Zamora cuando un odontólogo, a bordo de ese automóvil que estamos viendo en imagen, un Audi de color blanco, salía de su consultorio, lo abordan dos delincuentes, se le suben al auto e inmediatamente, con su teléfono celular, comienzan a hacer llamados a su familia para pedir dinero. No se sabe si fue un secuestro al voleo, si lo tenían planificado, se está investigando, pero sí empezaron a pedir un rescate para liberarlo con vida. La familia inmediatamente llama al 911, hace la denuncia, la policía bonaerense toma intervención, también dan curso a la policía metropolitana y a la brigada de antisecuestros de la Policía Federal. Se comienza a hacer un monitoreo porque el vehículo tenía rastreo satelital y se lo detecta en General Paz y Autopista Riccieri. Ahí es donde se monta un operativo donde los delincuentes, al ver a la policía, que le corta el paso con patrulleros, chocan a un patrullero con el mismo auto de la víctima, se tirotean con la policía y escapan, pero a dos, tres cuadras nada más, la policía finalmente logra que detengan el vehículo, escapan a la carrera, salen corriendo y logran detener a los cuatro secuestradores. A propósito del episodio, esto decía la policía, una vez neutralizados los delincuentes, así en General Paz. El Audi arremete contra, digamos, a lo que se estaba parando el tránsito y al observar la presencia, digamos, de los móviles, de las balizas y eso, efectuaron un par de disparos. Hacen unos 200 metros más y acá en lo que es General Paz y Avenida Cruz, y al darse cuenta que ya estaban, digamos, estaban cercados, deciden parar el vehículo y salir del vehículo corriendo a lo que es para el lado de provincia. Logramos la detención de uno de los malvivientes en lo que es la calle Colectora. Asimismo, siguen la huida y acá, a metros de donde estamos, se logra la detención de los otros tres malvivientes.